Poder cantar con referentes para mí de la música como Rubén Blades, Juan Luis Guerra, Carlos Santana. Momentos donde me tuve que pellizcar y decir, te está pasando esto, estás en una motorhome en Las Vegas por grabar un video con Carlos Santana, lo doy en calzoncillos, cambiando o no. ¿Qué querés escuchar? Me decía, tiene un iPad donde escucha Marley, Michael Jackson, viste, tiene como música. Bueno, Carlos, poné tal tema, tal tema. No, porque cuando fui a Augusto y entonces me encontré con Jimi Hendrix que me vino a visitar y me dio un ácido y entonces yo me quedé re loco y cuando me vinieron a decir, hay que ir a tocar, me cambiaron el horario y yo decía, yo estaba re loco. Y sí, claro, yo lógicamente había visto esa imagen y si vos lo ves, Carlos Santana está... ¡Woo! Y el baterista también está... Está volado, me decía, se me doblaba, yo sentía que el mango de la guitarra era como una serpiente. Entonces, poder vivir estas cosas para mí fueron impensadas en la vida y tantas otras, no me quiero olvidar.